¿Qué tal amigos? En una esquina acá de mi barrio, quería mostrarles lo que tienen que hacer los comercios por el peligro que implica la confluencia del tránsito vehicular en una esquina sin semáforo, desde allá y desde ahí. Cuando no hay semáforo, como vamos a ver, si hay un choque, tienden a ir ahí. Entonces a mí siempre me pareció, y lo dije, una buena medida que hubiese protecciones en las esquinas, como esas barras, pero justo en el cordón. Así evitan que si hay un choque y un auto se va hacia ahí, si hay una persona, la atropellan. Pero ustedes saben que está prohibido, no podés hacer eso. ¿Ven cómo viene acá? Y muchas veces, hay lomo de burro y todo, pero muchas veces no frena. Entonces me parece una buena idea, ¿no?